Vamos a hacer un juego de psicomotricidad gruesa, es decir, vamos a utilizar este globo y estos dibujos que señalan alguna parte del cuerpo. Entonces, por ejemplo, si agarramos este dibujo de la mano, quiere decir que para esa ronda solamente vamos a golpear el globo con la mano, intentando que el globo no se caiga. Cuando hayamos hecho toda la vuelta pasaremos a otra parte del cuerpo. Vale, vamos a empezar con la mano. Muy bien, tenemos el apoyo visual que es la mano. Entonces, pasamos el globo, golpeándolo hacia arriba. Lo golpeamos, muy bien, así, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Intentamos dar un toque y... Bien. A ver qué parte del cuerpo es el pie. ¿Vale cualquier pie? Vale, golpeamos con el pie. Muy bien, sin que se caiga el globo. Muy bien. Muy bien. Bien. Otro dibujo. Se quita, se pone allí, ¿no? Con el ojo. No sé cómo lo vamos a hacer. Bien. A ver, a ver, completamos el círculo. Con el ojo, con el ojo, con el ojo. Otra parte del cuerpo. El tobillo. Muy bien, el tobillo. El tobillo, el tobillo, el tobillo. Y... Muy bien, el círculo completado. El tobillo, el tobillo, el tobillo. Y... Muy bien, el tobillo. Y... Muy bien, el tobillo.